En el Vaticano los viernes al mediodía se puede encontrar una rara visión de Roma, la evangelización de la calle. En el corazón del mundo católico donde iglesias monumentales a menudo hablan, estos chicos se reúnen bajo la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud para dar testimonio de Cristo. De las multitudes que pasan, mucha gente se detiene, de jóvenes y viejas generaciones. Y cuando termina, todos son invitados a seguir la cruz hasta el Centro San Lorenzo para la misa. Llenan la capilla, algunos son regulares, pero muchos son literalmente traídos de la calle. Fueron afortunados en esta ocasión particular de ser guiados en la oración por el maestro de ceremonias del Papa, Monseñor Guido Marini. Meditó sobre la relación del hombre con los santos. Cuando oímos sus nombres deberíamos decir, estos son los nombres de los miembros de nuestra familia. Cuando oímos los nombres de aquellos que se han ido antes que nosotros, nuestros seres queridos, parientes, sacerdotes, son la base de nuestra familia. Deberíamos sentir nuestros corazones palpitar al oír los nombres de aquellos que marcaron y continúan marcando nuestra historia personal y la de nuestra familia. En la recepción posterior, el monseñor también les contó una anécdota. Habló de su momento favorito en la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid, España, la oración de vigilia con dos millones de jóvenes. Fueron capaces de experimentar el momento de la tormenta con extraordinaria alegría y serenidad, animando a todos con su canción y oración espontánea. Y luego, mantener un silencio hermoso durante la adoración eucarística. Y esto, considerando el gran número de jóvenes presentes, realmente me sorprendió. Esto es siempre un aspecto impactante para mí. Cada vez que el Papa se encuentra con los jóvenes de diferentes partes del mundo durante sus viajes, veo la capacidad de unir la dimensión festiva de la fe con esa más profunda dimensión de la oración, de la comunidad escuchando al Señor. Ahí en España recibí mayor confirmación de esto. Doy gracias a Dios por ello. Fue muy hermoso. En palabras de los mismos jóvenes, buscan llevar ese espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud a las calles. Las personas que vienen pueden no ser siquiera religiosas. Quizá se les habló de la fe cuando eran pequeños, pero no mucho. Y ahora ven la cruz y se conmueven. Muchas veces, sin siquiera decir nada, puedes ver que la cruz realmente les conmueve. Y quizá comienza a transformarlas. Lo que podemos ver es que es un gozo. Quizá al principio temíamos algo y parece algo raro, pero cuando estás ahí por Dios, estás alabándolo. Estás bendiciéndolo por la gente que ves. Estás orando por la gente. Estás compartiendo tu fe con gozo de una manera muy sencilla. Luego recibes una gran alegría y ese es el gran secreto. La mayoría de la gente que conozco, cuando ha hecho eso, ha recibido una gran alegría. Es el gozo de compartir nuestras raíces, de hecho. Y quizá nos olvidamos de eso. ¿Por qué tenemos que restringir eso a un área privada? ¿Por qué? Es lo mejor y lo más preciado que tenemos. Por lo tanto, hagamos como San Pablo. Él fue a Atenas e intentó hablarle a la gente. Intentamos hacer lo mismo a nuestra manera, la manera en que el Señor nos da para hacerlo. La gente que viene aquí la primera vez es capaz de quedarse un rato y volver una y otra vez. Y luego en aquella gente vemos un profundo cambio. Es hermoso porque entendemos algo del amor de Dios. Es lo que siento que tengo que hacer, porque si tengo algo que hago que realmente me hace feliz, quiero compartirlo con los demás. Jesús y los apóstoles nos dijeron de hacer esto, salir de nuestra zona de confort. No es para preservar para nosotros la fe y la alegría. Si la gente no sale a la calle, debería hacerlo más, porque es donde se encuentra la gente, en la calle. La gente no sale a la calle. La gente no sale a la calle.